Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Te guau, vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que ya voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando plan Solo con pensar, o sea, hacerle pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos aprendiendo más Esto que he tomado sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuelgas si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Ferma las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus sonos de peligro Hasta provocar tus gritos Y olvides tu abuelito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy estando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo está así Bam, bam Sabes que esa bebé está buscando De mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero Voy, canto amor a Chet y Cabe Yo no llego prisa Yo me quiero Para el viaje Empecé más lento Después salvaje Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Paquito, paquito Cuando tú me besas Con esa destreza Ve que eres malicia Con la alcaldesa Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Paquito, paquito Es que se payezas Un rompecabezas Pero pa' montarlo Aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuelgas Si no estás conmigo Despacito Quiero deslundarte el beso Despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero bebelar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi bonga Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobreposar Tu zona es de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito Vamos a hacerla en una playa En Puerto Rico Hasta que las olas gritan La cena hay bendito Para que mi cielo se quede contigo Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Paquito, paquito Enceres a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Paquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito Pasito, pasito Gracias por ver forgiving Gracias por ver el video.